¡Oh my god! Y Youtube no va a poder decirme nada No, no, no debería Y lo voy a hacer del tirón Eh, a ver ¿Y por qué no me va a decir nada? Bueno, pues porque No debería En este caso Vamos a hacer el juego del tirón No sé cuánto, no sé cuánto me llevará Y no debería decirme nada Porque, pues eso, vamos, o sea Heroico, vale Ya no me acuerdo cómo se disparaba Se saltaba así Vale, espera Eh, las monedas que hacían, tío Vale, la resolución Espera, ¿cuál es la resolución? La S Vale, un poquito más grande para mí Vale, lo he puesto un poco más grande para mí Y esto, vale Sigue, se graba igual Perfecto Eran tres o cuatro pantallas Si mal no recuerdo Tres o cuatro Vamos a ver si lo hacemos del tirón Igual Ay Más o menos Ah, que lo puedo hacer más grande Vale, lo puedo tirar Lo puedo tirar a la pantalla Que se me había olvidado Vale, pero sigue Sigo grabando Vale, sigo grabando igualmente Fuera ratón Y empezamos Me acuerdo cuando grabé este juego Que lo grabé de coña Pero muy muy de coña Pero era de coña no Lo siguiente Lo que estaba grabando Y va Y pasa lo que pasa Eso no sé lo que era Y de tener ciento ¿Cuánto eran? ¿Ciento? No me acuerdo ¿Setenta y cinco suscriptores? ¿A cuántos eran? A Joder, no me acuerdo Bueno A casi siete mil ¿No? Ya veréis por qué YouTube no va a poder decir nada Y por esto no le parece No tiene ni No tiene ni menú Así que menos aún Es un pixel de una pava saltando Así que Vale, grabamos ¿Esto qué es? Escape reset Vale Las monedas Sigo sin saber ¿Para qué servían? No me acuerdo Si eran para Los créditos Creo Y no os preocupéis Que os dejaré Un link abajo Aún así daba igual Si te mataban Porque empezabas por aquí Así que Bueno Empezabas creo que La parte inicial De la primera zona Perfecto Vale Vale Este ¿No? Sí Lo que pasa es que no me acuerdo Que era aquí No No he mirado para arriba Lo que me hace gracia Es como saltan La Vamos Las perolas Esto era Vale Esto era la magia Que si lo dabas para arriba Botón de arriba Z En este caso X Vale Que esto era como cast Lo dañaba Perfecto Los corazones Eran las veces Que podías dar el poder Que yo me acuerdo La primera vez que jugué No usaba casi el poder Vaya Voy a intentar usar más el poder Esta vez Oye Vale Gracias Más porque Si lo uso Más fácil será Cosa que de verdad Que no lo usaba Y pues Pues pasaba lo que pasaba Que me mataba Había veces que me mataban Sobre todo los jefes Veces que me mataban los jefes Que por cierto Daku Creo que Daku Tiene un video subido De como pasarse Los jefes Que yo lo tengo bastante olvido Ya Eh Uff Eh Os imagináis Que me he pasado La primera zona Sin que me den Siempre es decir eso Y me acabo Llevando una hostia Siempre es decir eso Y me llevo una hostia Es que Seguro eh Lo he hecho apuesta Y todo No No lo he hecho apuesta Eh Eso que era ¿Eso que era? ¿Qué coño era eso? Ah Vale Para enamorarlos Si Para enamorarlos Pero va a ser que no Abajo Va a ser que no No vamos a enamorar Aquí a nadie Este poder Era más para esto De aquí Eh Para poder abrir las puertas ¿No veis? Aquí te lo dice Y abres las puertas Ya vamos El segundo chef Hoy Había creo que tres Vale Si te caías No morías exactamente Porque creo que volvías Para atrás Hostia Es verdad Que la última zona Oh dios Que en la última zona Había una cosa muy asquerosa Eso es lo que más Me va a joder Repetir de este juego Otra vez ¿Ya? Si ¡No! Uff Vale Eh Eso es nuevo Igual Igual ha mejorado el juego ¿Eh? No recordaba Que las estatuas Seguirá ahí En plan Vale Esto es hielo Hostia Pues la pava Quita como un Burro de vida ¿No? Iba a decir Bueno Me han golpeado Lo que no me han hecho Es Eh Iba a decir ¿Por qué He empezado otra vez Las monedas? O sea ¿Os habéis fijado? Que Que tengo otra vez Que he empezado las monedas de cero otra vez Vale Vale Con cuidado Con tranquilidad Porque a ver Si te caes No te mueres Te ponen directamente Nada más en el principio Pero Que nada me apetece No me apetece morir Me morir duele ¿Sabes? Vale Y como morir duele No vamos a morir Vale Vale Eh La de fuego La de fuego es buena La de fuego me acuerdo Que era muy buena Vaya Soy un otaku Sudoroso Y que no se baña Por eso es Por lo que estoy jugando Estos jugos Porque soy un otaku Sudoroso Y que no se baña Así es como Ninguna chica Me quiere Esa es la respuesta A mis problemas Ahora Tomamos algo Voy a hacer La ruta pacifista La ruta Esta es la ruta pacifista ¿Vale? Por supuesto Hostia Vaya Oye Eso No valió mucho Lo que no me acuerdo Es si volví Si resucitaban No me acuerdo Si resucitaban Tío O sea Cuando le Bueno Resucitar O sea Que se volvían a levantar No me acuerdo Nada Tenemos que estar Cerca final Ya De la misma batalla Vaya O sea Estoy recibiendo daño Pero de la manera tonta No te voy yo De la manera tonta Estoy recibiendo daño Vale No Vale Ahora Estos tardan un poco Perfecto ¿Eh? ¿Cómo? No pasa nada O sea Como ya digo Que os mueráis No pasa nada Estoy yendo además Un poquito rápido Para que el vídeo No se haga largo Porque como lo voy a subir Del tirón Ajá Perfecto Lo que no sé Es porque Bueno Es igual Si que había algunos Que no podías Hacerles Ñacañaca Prácticamente Entonces A los que no podías Hacerles Ñacañaca Prácticamente Tenías que Matarlos Te daban monedas Pero sigo Sin saber Que hacían las monedas Tío Literalmente Vale Quiero ir para abajo Vale Eso es vida Perfecto No voy a hacerlo No Voy a ser Ruta pacifista Vaya Vale The root pacifist No violation Bueno No violation En el sentido de Violation No sé si me entendéis Vale No El del fuego El del fuego El del fuego Mola Porque se acerca el jefe ¿No? Aquí está el jefe Ya veis Ojo Vuelvo a decir El día que jugué a este juego A mi me gustó O sea Tío De verdad que Tiene buena idea Tiene calidad O sea Chorrada Pero Vale Así Así era como Creo que Daku decía En su vídeo Que había que hacerlo Así 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 Creo que era Como Daku Decía Había que hacer Esto así Grave Rars Hostia tío Cuántos Cuántos jefes había Que había Tres pantallas No Yo me acuerdo Que esto lo hice En tres vídeos Tío Lo recuerdo Que creo que fueron En tres vídeos Venga Bueno a ver Ruta No violation Eso no quiere decir Que no voy a matar La ruta No violation Es No violation O sea No hacer esto No Lo demás Morir Sí O sea Matar Sí No morir Ser morir O no muerto Eso era Vale Esos son pinchos Que hay que evitar Es que tío No sé Qué es eso Se ha reiniciado Otra vez Las monedas Cuando he conseguido Cien creo O sea Se ha reiniciado Cuando he conseguido Cien Vale Con lo cual Sigo si sabe Lo que hace las monedas Después de Un tiempo sin jugar Vamos por aquí Y EP A ver lo que por aquí Esto es para Sí Para ir más rápido Para saltarme Todos esos zombies Vale Perfecto Espera Ahora sí Vaya Vaya hombre Hostia Como ha saltado De rápido ¿No? Eh Hay una moneda Enganchada ¿Eh? ¿Habéis visto Una moneda Bugueada Justo de abajo Mío? Pues hay una moneda Ahí Yo haría Que esos No soltaran Monedas Tío Los que están En el aire O sea Pero en el aire Si no tienen Nada de bajo ¿Para qué lo vas A poner Tío? Vale Esos son los Que disparan Que me acuerdo Ah Los que disparaban Daban Daban corazones Para poder usar poder Eh Vale Vaya Eh Vaya Eh Vaya Eh Tú Eso es una Guarrada Esa me la has hecho En plan Guarra Los que disparan Tenía Tenía problemas Me acuerdo Vale Es toda la vida No me he fijado Antes Ah pues si Da toda la vida Bueno Me han golpeado La primera pantalla Pero ¿Podré pasarme El juego Sin morir? Es la pregunta Del millón Y cuando me refiero A morir Es que aunque me caiga Eh No No significa La muerte Porque la muerte Es que se te acabe Toda la vida Y morir Creo que te quita Un tercio Creo Vale Se te va a acabar La suerte Vale Chaval Me ha riesgo Ahí Al salto Estos juegos Tío Es Juegos Un poquito Indie Vale ¿Veis? Me he caído Pero no me he muerto Porque si es que No, no Voy a hacerlo Responder Ese poder No está mal Pero en el aire Creo que Para este jefe El verde viene mejor Creo Creo que es el verde El cual viene mejor Sí, este Es mucha broma Eso Es muchísima broma Vaya No Pues nada Me morí No me cago Que quiero seguir ¿Veis? Y empezamos desde el mismo sitio Y ahora que me fijo Con el mismo poder Quiero que desaparezca No lo voy a coger Porque el verde El verde es mejor ahora Bueno, he muerto Mira, pues morí ¿Sabéis cuál es lo peor? Es que como estoy jugando Con teclado y ratón Y es mi excusa Mi excusa es que juego Con teclado y ratón Y jugar con teclado y ratón Es muy asqueroso Porque no gusta No mola Es muy difícil Jugar con teclado Bueno, es con teclado El ratón No lo estoy tocando Para nada Esto se destruye Había alguna que se caía Gracias Sin saber, tío Las monedas que hacían En este juego En el otro Creo que te hagan vidas En concreto ¿Tres pantallas? Realmente había Tres pantallas, ¿no? Es que, tío Me suena que había Tres pantallas O sea, lo que eran Tres jefes, ¿no? No llego Pues eso Me ha pasado Me ha pasado lo de que Pensaba que llegaba Y no llegaba ¡Hala! 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 Vaya, por Dios Me está Pues eso Me está desconcentrando El picor de la nana Y seguro ¡Excusa! Excusa barata Juega bien, cabrón Y viola un poco A los bichos No quiero violar Que luego Youtube No me quiere Youtube Youtube metió un asco ya Lo digo ya, ¿eh? Metió un asco Un asco es decir poco, ¿eh? Está a ver Cuando es El momento en el que Me puede cerrar el canal Me puede meter ahí 500 strikes Está, ¿eh? Está esperando Que lo sé yo Lo siento, amigo Pero no No voy a No te voy a hacer nada He dicho que voy a hacer La ruta No violation Y la ruta No violation No violation Vale, sí Son tres pantallas Es que yo digo El segundo jefe Me sonaba Que había hierba, tío O sea, lo que era Plantas O sea, marihuana Ojo Mierda No Quiero el verde, tío Ah, vale Les iba a decir Tengo el verde, ¿no? Sí, sí A ver ahora A ver ahora Y tú Con qué me vienes Con este juego, ¿eh? No me puedes decir nada Tío Este Ahora no estoy usando Contenido adulto Pero bueno Hostia, muy rápido Lo estoy haciendo Como se nota Que lo juego en su momento Igual he mejorado Después de años Practicando Mi nivel videojugil Después de hacerme Platino de Dark Souls Jugar a Demon's Souls Sin Sin manquear En el directo Soy un pro de la vida Chaval Venga Mira, mira Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Oh Qué buena Ya me ha dado algo No sé qué me ha dado Pero me ha dado algo No sé si me mejorará Igual El disparo, tío Es que no sé si me mejora El disparo ¡Hala! Venga, claro ¿Qué más? Me falló Que no sé si me mejora El disparo A ver ¿Cuántas veces puedo disparar De seguida? Una, dos No A ver Creo que cuatro Aunque dispara dos seguidas Pero creo que solo cuatro Una de estas va a caer Es que me lo vuelvo Una de estas va a caer Tío, yo me oía Que una iba a caer ¿Qué son? ¿20 pantallitas por...? No, vamos por abajo Quedan más monedas A ver Es rico el lino He visto demasiado gentai Como para saber Que los tentáculos Van a hacer cosas Si te tocan No, a ver Sí O sea que puedo violar Los tentáculos Si quiero O sea Lógicamente hay dos Hay dos maneras de violar Dos maneras de violar A los monstruos Que no a ti Tú a los monstruos Porque tú eres una sucubo Lógicamente Una es hacer esto ¿Vale? Y te acercas Y otra era Que si les derrotas ¿Vale? Por ejemplo Por ejemplo Los de arriba Se caen Le das al botón de abajo Y empiezas a hacer Cosas ricolinas Pero no lo voy a hacer Porque YouTube Luego no me quiere Vale, jefe Es una pena Que a los jefes A los jefes No podías violarlos NMe écreso Pero no solo No podías violar Porque en kell democracy No podías violar No podías violar Loz conditions 越ito Doctor Sa ho Es que Porque está eso ahí, tío Oye, ¿por qué me está dando vida este? Antes me acuerdo que cuando fue la primera vez Este me mató porque no me daba vida, tío Me acuerdo bastante Que me mataba porque no daba vida Y me matará ¡Hostia! ¿Dónde está mi personaje? ¡Ay, qué cabrones! Y me quedo con los pocos corazones Tenía que haber disparado más, tío Voy a disparar más Vale Vale, ese de ahí No sé qué es mejor Sé que este disparo es mejor Pero... Vale Vamos a recuperar la vida Tío, podía saltar un poquito más ¿No, niño? ¿Antes había música? ¿Antes había música en los jefes? No había música, ¿verdad? Antes en los jefes, ¿no? Sí, ya digo, cuando lo jugué ya... Es que no me acuerdo cuando jugué la primera vez ¡Uy, tío! Pero me acuerdo... Creo que me acuerdo que no había música, chaval ¿O estoy flipando yo? ¡Soy tan viejo! ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, hombre! Bueno, es igual... Me da igual morir Por ahora he muerto una vez Míralo, ¿no? ¿Veis? Ahora hay que hacer Con el botón de abajo Y le hacemos la autoviolación No, la autoviolación, no Le hacemos la violación Ahí dice violación ¡Vaya, hombre! ¡Eh! Me han engañado, ¿eh? Si me han hecho no debería darme Pero seguro que me dan A ver, para este jefe No me acuerdo que era mejor, ¿eh? Este era el más complicado de todos El mago Ah, que me ha matado Me encanta como tiene el pecho Hacia arriba Y raro es que no haya Raro es que no haya Una especie de imagen Al final También De cómo le hace La autoviolación a la niña ¿En serio? ¿En serio ha fallado? ¿En serio se ha puesto ahí el...? Bueno, no vamos a usar poderes ya Porque Si das también a la cadena Te da Vaya, hombre Ahora saltas más de lo que yo quiero Había alguna que engañaba, ¿eh? Vale Vamos a llevar igual la del hielo Porque creo que la del hielo Va a mejorar Me da la vida encima Cuando me lo quitan Cuando me quitan vida Es cuando me dan la vida Por cierto, os dejaré el link Abajo En la descripción Por si queréis Descargaros el juego En su momento también lo hice Esto ¿Las manos también cuentan? Pues sí, mira Las manos también Las manos también se enamoran Para una autoviolación Mira Un justito, ¿eh? Andaba ahí, ¿eh? ¡Uh! Estoy yendo muy rápido, ¿no? Estoy yendo demasiado a un fire, chaval Se nota que en su momento No me acuerdo de eso Ya no Y suerte que los disparos No atravesan a los enemigos, ¿eh? Ese slime Era un poco estúpido, ¿no? Hostia, me acuerdo Que me acuerdo Que usé Una imagen del slime Para tapar los pechos De la pava En una de las imágenes Es verdad Luego ya no lo hacía Porque como era un Poca chancla Hostia Como que casi me como Ese ataque, ¿no? No tengo muchos corazones, ¿eh? Realmente, ¿eh? No No me gusta ese Ahora no voy a usar ese Nada ¿Y monedas? ¿Cuántas tengo ya, tío? A punto de conseguir El 100 de las monedas, ¿eh? No me voy a arriesgar A que me dé Ven aquí tú Estamos subiendo el castillo Yo soy la reina Hay un mago Muy, muy malo Un mago violation Que me ha desterrado La violación Entonces, como ha prohibido La violación Yo voy a ir a la pantalla ¡Oh, el doble salto! Ah Tarde te lo dan Porque Te sirve Para una sola pantalla Pero bueno Yo decía Que raro que no hubiera Doble salto En su momento Y te lo dan al final Hay otro juego De Sukubus Que es mucho mejor Te puedes cambiar La voz de A ver Mejor en el sentido De que tiene más cosas ¿No? Tiene Lo diré Tiene para cambiar La voz de la chica Cuando hace Eso vamos Epa Vale Es que hay que hacerlo rápido No vale No vale Dejar un tiempo En el aire No O sea No vale hacer esto Ah, pues sí Mira, ahora me ha dejado La moneda ha desaparecido La moneda ha desaparecido ¿No? Sí Es un poco cabrón eso No sabéis si el timing cuenta Cuando lo estás viendo O no Vale ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Eso es para engañarte Para engañarte Y te pase lo que me ha pasado Iba a decir Ya Luego faltaría que me dieran Dios Qué ubres tiene Ni una vaca Tiene eso Te tiene que doler La espalda De una manera ¡Hostia! Vaya A ver A ver ¿Qué pasaba? Voy a mirar La vida Cuando consiga Cuando quede una moneda Voy a mirar Vale Seis monedas más A ver ¿Qué es lo que da, tío? Vale A ver Ah, vale Corazones Dan corazones Perfecto O sea, tener 100 Dan corazones Yo hubiera dado Que te pudieras disparar Más energía, tío Uf, yo digo Se cae Pues para ser un juego Así Un poco erótico La idea es buena Pero claro Es erótico No Vaya Bueno Hay que ir Poquito a poquito aquí Bueno, ahora ¡Ahora! Cabrito Te pones en el medio ¿Para qué me das monedas? Si se van a caer al abismo Es que al abismo No los quiero, tío Era en el segundo Era en el segundo Sucubus igual Donde estaba la mazmorra Esa Sí, en el segundo Juego de Sucubus, tío Donde recoger Donde me pusieron El primer Strike Me metieron dos Uno me lo merecía Hay que admitir Uno me lo merecía Pero con creces Pero con creces Me lo merecía El otro Bueno, el otro Ya fue A Chiquismiquis Había A más Uno me dijo Te han metido Uno a Chiquismiquis Pero bueno Y dije Pues puede ser ¡Hostia! No me he visto ese Tío No me lo he visto No me he visto ese Chaval Eh, perdona ¿Cómo ha disparado Estando el muerto? Eh, eh Me adelanté Esos no sé Si les vale Vale, a esos sí Que les vale El corazón Y la muerte Creo Sí Pero no Lo voy a hacer Llevamos Once ¿Cuántos eran? ¿Quince? ¿Eciséis? No me acuerdo Creo que es Cada diez O sea, cada cinco Esto, tío Esto lo llevaba a muerte Estaba aquí Voy a morir aquí De veces, tío Pero creo que Ahora no, eh Más tarde Creo que era Más tarde Bueno Pues eso Por llevarme la contraria Un rato Hay una Plataforma de estas Donde hay mogollón De pinchos Y lógicamente Te hacen la de La de castel Te hacen la de Castelmania Prácticamente Uf Mierda Eh Bueno, pues ya estamos Llegando al final Esta Es que, tío ¡Hala! Me la comí Pero con creces Perdona, hombre Es tonto, eh, macho Es tonto La IA es tonta Pero bueno, es normal O sea La IA del juego No está programada Para que sea Lo más puto del mundo He dicho que no voy a ¿Os imagináis que por no Violar a alguien Hay Es el final malo El final bueno Es violando Al menos un enemigo Estaría bastante gracioso Se muere la chica Al final del juego Porque no No viola a nadie Que me lo veo venir Vaya, hombre Yo digo Va, voy a pasar A refilón A todos los disparos Me acuerdo que en su momento Me violaba a todos los enemigos Al menos una vez De todas las maneras posibles Ahora ya no lo hago Porque YouTubeQ No me va a querer Es aquí, ¿no? Lo de los pinchos, ¿no? Es aquí Lo sabía, tío Es aquí lo de los pinchos, tío No sé qué pincho era Ay, es verdad Que no te tiraban para atrás Que te mataban de un golpe Es verdad Es verdad Te mataban de un golpe No te tiraban para atrás Que es distinto Buah Qué odio a esta parte, tío Qué odio Qué odio enorme Oh Pues lo he hecho Uy, casi me caigo Pues lo he hecho bastante rápido Yo pensaba que me iba a estar ahí Un buen rato Pero no Lo he hecho bastante rápido Vale, el jefe está aquí cerca Ya nada El jefe ya Esa Esa era la parte más difícil del juego Eh Muy bien Perfecto Vale, sé que Eso lo voy a decir Sé que hay uno ahí Yeah Por qué le voy Cuatro golpes Eh Mamona Ajay No Venga, hombre Que aparece en otra Respaunea Uf No lo hace Menos mal Llevamos la 17 Creo que son 20, ¿no? 20 20 Habitaciones de estas Quedan Quedan Dos más Esta yo creo que queda La habitación segura No, no, no Venga Es igual Me dan toda la vida Me da igual morir todas las veces que sea Estoy jugando a este juego Por recordar Los buenos momentos En donde De repente Di un escalón enorme En Youtube Rompí el algoritmo Youtube Y tú sabes que lo que le llama Al público Es el porno Porno Llama a Youtube Y tú lo sabes Youtube No te gusta a ti Tener porno En tu plataforma Pero que voy a traer Ah, pues no Lo había autoguardado aquí Pues sí Es el jefe Soy yo El jefe Este era complicado Y yo Hostia Eh, eh Vale, una vez que te sabes ya Pues eso No Mi Y ahora Yo soy la reina Pechos Perfecto Con la corona Me encanta Me encanta Me encanta esto Vale Pues Youtube Sigo diciendo No me puedes decir Eh, ni pío Pero bueno Me dirás Me dirás algo Me dirás algo Por subir esto Tendría que ponerlo para mayores 18 A ver La única Imagen es esa No hay más No lo sé Es muy rápido El juego Ya habéis visto ¿Me lo he pasado en qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto llevábamos? Eh Me 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 Vamos Pero vamos Esto lo subí en episodios Subí un episodio por eh Mazmorra Además Me Acuerdo Que usaba más la foto De los enemigos Daku también quería subir Este tipo de cosas Pero Me Recibí yo los strikes Antes que él Y el cobarde No los subió Espera no Subió algo Pero Los borró El listo de él El listo de él los borró Pues nada Creatifix Click de infusión Tenéis más juegos, ¿eh? Este no es el único juego de Sucubus Está el Sucubus Tower Luego el Sucubus 6 no sé qué Y hay otro más Hay uno que es como Zelda Pues ya está, de en De en Hola Bueno, pues aquí puedes seleccionar Las pantallas, ¿no? Muy Castelvania, ¿eh? Pues nada, eso es todo, mis felinos y felinas Os voy a dejar ya con este fondo negro, todo bonito Todo precioso, y nos veremos ya en el próximo Vídeo, un vídeo completillo Quería recordar viejos recuerdos, pero en este caso Quería hacerlo haciendo que Youtube No me dijera nada, porque como dice siempre Compré algo, porque es como es muy Muy lo suyo Le da, le da envidia Envidia cochina No poder hacer lo que a él le da la gana Pues prácticamente, pues, me tengo que comer Morro y medio Bueno, mis felinos y felinas Espero que os haya gustado Esto que me hizo saltar No a la fama, ¿eh? Lógicamente, esto no es fama ni hostias, ¿eh? Pero sí que me hizo conseguir Muchos suscriptores Que ahora es que Youtube me los está quitando A uno que me dijo ¿Cuál son bobs? Bobs de Youtube propia Y yo dije, jo, pues que Youtube me diera bobs Cuando subí esto en su momento Tela, ¿no? Bueno, nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!